Leticia con vestido alquilado. La reina Leticia ha demostrado que, en cuestión de estilo y moda, lo principal es la sustentabilidad. Y aunque podría comprar en diversas casas de lujo o cambiar de outfit en cada una de sus apariciones públicas, ha optado por convertirse en una apasionada de las tendencias, sin perder su compromiso con el medio ambiente. Fue durante la entrega de los premios Princesa de Girona que, junto a su familia, Leticia arribó a la provincia catalana en un vestido alquilado de la marca australiana Aje, misma que llevó por primera vez. Con esta pieza sin mangas en corte midi, es posible ver un diseño que remarca su cintura con un corte geométrico. Para complementar su outfit, combinó con sandalias bajas en tonos nude. La reina recurrió a la fórmula del alquiler mediante la plataforma Lent de la Belle de Blanca Laboral, demostrando su inclinación a velar por el cuidado del planeta con prendas que son de acceso público. Esta no es la primera vez que la reina muestra su compromiso por la moda sustentable, pues dentro de su propio guardarropa se le ha visto empleando sus propios vestidos en más de ocho ocasiones, como su icónico vestido verde de la firma francesa Sandro Paris, que adquirió en 2018.